El reporte desde el Pueblo Mágico de Tecate, el día de hoy estuvo aquí en esta ciudad la gobernadora Marina del Pilar para reunirse con el Consejo Coordinador Empresarial y vino con un gran despliegue de seguridad, más de seis suburban la acompañaron aquí a un restaurante famoso en donde el cobro por entrar era de 500 pesos por persona. Marina del Pilar se comprometió con los empresarios a trabajar mano a mano para poder sacar adelante este grupo de los Consejos Coordinadores Empresariales donde el nuevo presidente es el tecatense Jico Lemus y esto fue lo que pasó en este restaurante. La pandemia del COVID hizo que el sector empresarial sacara lo mejor de sí, que siempre lo ha hecho, pero me parece que los grandes retos que enfrentamos los solucionamos juntos, juntas. Quiero también agradecer a todos los empresarios de Baja California porque a pesar de conocerme poco, algunos conocerme gracias a mi marido que es muy conocido en Tijuana y él ayudó también a que las puertas se abrieran, pero siempre recibí una especial atención y eso es algo que me llena de motivación, de agradecimiento y estoy aquí con mucho, mucho gusto de poderlos ver nuevamente, de saludarlos y de reiterarles que tengan confianza, que vienen etapas de reconciliación. Yo ya he trabajado y me gusta coordinarme con los distintos sectores sociales, empresariales y estoy convencida que haremos un gran equipo por el bien de Baja California. En la acción de los conflictos y en el acercamiento con el sector laboral y productivo de nuestro estado sé que hará un excelente trabajo y bueno, muy contenta, verdaderamente muy contenta con el equipo que aquí nos acompaña, lo vamos a lograr. Y quiero cerrar con esta frase de Winston Churchill que me motiva para decírselas el día de hoy al vernos Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir Otros lo miran como la vaca que hay que ordenar y muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro Muchas gracias Y por Moisés Dueñas y Jorge Horta Muñoz para el primer sistema de noticias